Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a la sesión 36 de las Máscaras de Niarlatotep. Aquí seguimos en la mansión de la Miss House, la mansión de Gavigan, el supuesto líder de la secta esta adoradora del parado negro en Londres. Y bueno, aquí los tenemos un poco desperdigados por la mansión. Ya sabéis eso de que Chulu es un juego que se juega todos juntos o se muere por separados. Ahí lo dejo. Tenemos abajo al señor Moran herido, le han pegado un disparo de escopeta peleándose con los sectarios aquí en la mansión, está en la cocina solo, sentar una silla, parece que no se desangra y demás, así que de momento no se va a morir mientras no vengan más sectarios a por él. Está bien. El señor Henry Kessel, el anticuario, está también en la planta de abajo, lo que pasa es que viendo que el señor Moran parece que se encuentra bien, ha dicho me voy a dar un pino ocho por aquí a ver si encuentro algo interesante o no sé qué. Y ya te digo, es que es ideal, todos separados por la mansión de los sectarios para que aparezcan los sectarios en cualquier momento, pero bueno. Y por otro lado tenemos a Thomas Garrett y al señor O'Brien que han subido al piso de arriba y ahí se han encontrado la habitación de Gavigan, han encontrado un montón de cosas allí, de papeles, de túnicas ceremoniales y los bastones con pincho que utiliza la secta para matar a la gente y tal, y bueno, y estas cosas. Y están echándole un vistazo a la planta de arriba, sobre todo porque hay una habitación oscura, que me pinta de estar, ojo, ya mismo entráis ahora que hay unos lamparones ahí, está todo iluminado de la hostia, pero desde fuera parece que está muy oscura porque está toda cerrada, las ventanas y demás. O sea, ha llamado la atención una habitación así cerrada en la planta de arriba ha sido atractiva para vosotros. Así que vamos con el señor Henry Castle, con el anticuario, que está por ahí abajo dándose una vuelta por la mansión. Tú cuéntame, Henry, ¿para dónde vas? Porque creo recordar que, bueno, el número ocho, que lo estás viendo ahí en Roll20, el número ocho es la cocina donde está el señor Morán y la habitación nueve, creo recordar que era una sala, la sala de desayuno o algo así, no me acuerdo bien. Una sala que conectaba un poco en medio de la casa. Y la sala trece era una especie como de saloncito donde había pues donde estaba el teléfono y estas cosas. Aquí en el pasillo también fue donde liasteis un poco la marimorena. Había unas escaleras que bajaban, unas escaleras que subían y aquí es donde habéis tenido un poco de trifulca con los hectáreos. Así que cuéntame, cuéntame a dónde quieres ir. Pues a ver, yo soy un mandado y a mí me han mandado ver toda la casa. O sea, a mí sobre todo me han hecho, me han llamado la atención que mire la habitación justo aquí debajo de la ocho. ¿Debajo de la ocho? A ver, a ver. Entre la ocho y la izquierda de la trece para que justo la... A ver. Ah, vale, vale, vale. Porque era justo la sala que habíamos visto que era muy austera comparado con toda la casa, que era demasiado ostentosa. Vale, vale, vale. Entonces, pues con escopeta en mano iba mirando, pues si acaso se me había dejado algún cultista por ahí. Vale, vas con tu escopeta entonces echando un vistazo y vas a echar un vistazo a esa habitación. Vale. Esa habitación cuando entras, cuando entras en esa habitación, lo que ves es eso que te digo. Es una sala bastante grande, ¿vale? Es una sala bastante grande, pero te llama la atención. Eso tiene pinta de ser como una especie como de... Vamos a ver, joder, ya sabéis, en la época antigua, siglo XVIII, siglo XIX, no existían las cámaras de fotos. Entonces la gente cuando quería inmortalizarse, pues se pintaban cuadros. Pues parece que antiguamente, hace 200, 300 años, era la sala donde llegaba el noble de turno y decía, venga, píntame aquí tal y encima subiendo en un caballo rampante. Y entonces pues eso, es la sala donde hay algunos... Hay más que cuadros, hay... O sea, no ves nada que te indique eso. No hay cuadros, no hay caballetes, no hay... Pero la... Pues a lo mejor pues por alguna marca que haya en las paradas de aquí ha debido haber algún cuadro o a lo mejor por algún objeto o por la ubicación que tiene esta sala en la casa, te da esta sensación. Pero realmente es una sala que como le pasa a toda la mansión, que es lo que más os ha llamado de la mansión, esta mansión parece que está muy abandonada. O sea, lo que os decía el otro día, cuando un ricachón de estos tiene una mansión, ostras, pues tiene mobiliario, tiene donde... Tienen mesas para reuniones, para organizar eventos y sillas y sillones y de todo. Y está todo muy desangelado. Esta habitación prácticamente no tiene nada. Más que... O ha tenido en su momento. Tiene un par de mesas con un par de sillas tapadas con una sábana ahí recogiendo polvo. Eso sí, tiene las ventanas que dan al exterior. Es una habitación con varias ventanas de cristal, todas ellas, terratas, que dan al exterior, al lateral de la mansión. Bien. Es que esta sala la echasteis un vistazo. Cuando disteis la vuelta para llegar hacia la cocina, echasteis un vistazo aquí a la sala y tal, aquí en el interior. Pues ya os digo, es una sala que ya te digo, está prácticamente... Está oscuras y está prácticamente vacía. Y está llena de polvo, ¿verdad? Sí, sí, no tiene prácticamente... ¿No tiene la típica marca cuando ha habido cajas o cosas así que deja el rastro de polvo...? Pues precisamente te fijas y te parece una sala muy poco transitada. No ves prácticamente... O sea, a lo mejor no quiere decir que esté cerrada y que no entre nadie, ¿sabes? Pero ves que hay muy poca actividad porque a lo mejor ves algún rastro, hay algunas huellas en el polvo, pero encima de las huellas hay más polvo. ¿Sabes lo que te digo? Que se nota que ha pasado alguien cuando esto ya estaba lleno de polvo y ha habido más después, ¿sabes? O sea, que tampoco es una sala que se utilice muy habitualmente. Bueno, si no veo que haya nada ni que haya huellas recientes, pues miraré las otras salas que tenemos ahí sin mirar a la parte derecha de la casa. Vas a ir a echar un vistazo, vas a ir a echar un vistazo ahí para el otro lado a ver qué te... Sobre todo mirar que no haya sectarios, que nos hemos asegurado de que no haya, pero válgate tú que se haya escondido uno. Sí, pues mira, según vas yendo de la sala 11 a la sala 13, vas al pasillo, cuando te acercas a las dos puertas esas que hay en el pasillo, la de arriba y la de abajo, que hay un par de puertas, ahí no vas a hacer una tirada de escucha. Es lo que a mí me gusta. Claro, claro. Tú tienes eso. No tengo. Pero atrás gana un montón de suerte. Ay, pero ¿qué tengo yo con escuchar? Bueno, tú no escuchas nada, ¿eh? No escucho, pero ya verás cómo voy a escuchar. Estás ahí mirando así las puertas y tal, no escuchas nada sospechoso detrás de ti, no escuchas al hombre que se acerca con el cuchillo. Sí, pero por si acaso voy abriendo lentamente. Vale, mientras te estás acercando a una de las puertas ahí, eligiendo, diciendo, uff, madre mía, ¿a dónde me meto y tal? ¿Cuál abro? Vas ahí con tu escopeta cargada, a fin de cuentas, una escopeta de mucha mayoría. No es lo mismo ir con una escopeta en la mano que ir desnudo, ¿sabes? Claro, es lo mismo, sí, sí. Con cierta valentía. Mientras tanto, el señor O'Brien y el señor Garrett están en el piso de arriba acercándose a la habitación esa, a la famosa habitación esa que os ha llamado tanto la atención. Así que, ¿estáis delante de la puerta de esa habitación? Los dos. A ver. Vale. Porque hay una preguntilla. En el cuarto de Gavigan, donde estaba el cuadro del paraón, detrás del cuadro no había nada, ¿no? Eso creo que lo miramos, ¿no? Y una caja fuerte, la caja fuerte detrás del cuadro, no, no, no. Ya no saqueamos más cajas fuertes. Madre mía, bueno, pues acaso. La habéis echado. 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 Por ella más, ¿no? No robamos las cosas de Gavigan. Ya no delinquimos más que el señor Gavigan. No, no, pero yo qué sé. A lo mejor tiene un plano justo detrás del cuadro de una nave espacial voladora, ¿sabes? No, no, bien pensado. Ahí pegado detrás del cuadro, tenía el tío un documento secreto, ¿no? No, no. Y lo con Rocco, pero. Eso es, claro. No ha habido suerte, no ha habido suerte. El gancheto contero. No ha habido suerte. Es eso, o sea, podéis estar diez minutos más dándole vueltas ahí a la habitación de Gavigan. Nada, nada, nada. Es simplemente eso, porque como mencionaste el cuadro y no he apuntado nada de si miramos o no miramos. El cuadro mola. El cuadro es reseñable pero el cuadro mola, porque es una pintura chula de un faraón, del faraón negro, vamos. O sea, ahí mola. Es una de estas que mola. Luego, si quieres, señor Gavigan, le pintamos bigote y como lo han dicho con eso, lo dejamos ahí. Pintamos en las papas y bigote. Hombre, ya sabéis que en esta casa son muy fans del faraón negro. Hombre. Les mola. El fari lo llaman. El faraón es el fari. El fari. Nos ponemos cada uno a un lado de la puerta, ¿vale? Y miramos así un poco para controlar el pasillo y ver que no viene nadie por las escaleras ni ninguna otra habitación. Y yo un poco por deferencia para que el señor Garret no sea el primero en entrar y no se ponga ningún riesgo, voy a abrir yo la puerta poco a poco. Escuchando un poco a ver si se oye algo dentro, a ver si hay alguna rara que se mueva. Me parece, me parece bien. Entráis, entráis con precaución. Sobre todo lo primero, controlar el pasillo. Saber que no viene nadie corriendo por las escaleras ni ninguna otra puerta. Si es todo más o menos lo que está seguro. En principio, ya os digo, cuento con que la habitación, o sea, la casa está muy en silencio. Os pido alguna tirada de escuchar de vez en cuando para meteros miedo nomás. O sea, pues realmente la casa está toda muy en silencio. Y si alguien se acercara, si alguien se moviera por ahí y tal, hostia, tendría que hacerlo muy sigiloso porque estáis muy atentos. No vais andando por la casa así alegremente. Entiendo que estáis, o sea, entiendo que hasta el señor Morán, que está bajo la cocina, no está liándose un cigarro ahí escuchando la radio. O sea, pues está pendiente con su escopeta al lado de que no vaya a venir nadie de repente por el jardín o ruidos. A ver, no he dicho nada porque lo creo evidente. Claro, no estáis todos alerta porque estáis en la casa de los malos. Entonces no estáis de vacaciones. Yo esto lo entiendo. Entonces, abrir la puerta con precaución. Abrir la puerta con precaución y lo que os encontráis dentro es que es una habitación. Es una habitación que parece que está prácticamente diáfana. No parece que haya nada en la habitación, salvo que la habitación está muy oscura porque no tiene luces dentro y da la sensación, claro, está tan oscura que da la sensación de que todas las paredes están pintadas de negro, aunque no es fácil verlo. Y sobre todo eso, la luz que entrara desde la calle, la luz que entrara de la luna o del exterior, no entra porque está la ventana totalmente cerrada. Eso sí, hay en la habitación un leve resplandor, anaranjado, rojizo. Es raro porque daría la sensación de que es un brasero, pero no es un brasero. Porque la luz anaranjada y rojiza que hace no es la luz de unas brasas que parece que titila un poco y demás. Es una luz entre anaranjada y rojiza, pero como si... Es que es un poco difícil de explicar porque es de ese color, pero al mismo tiempo parece que es de alguna manera también como si emanara un color negro también. Es algo que da luz, pero es una luz leve, es una cosa rara que hay ahí. Pero nos da la sensación de ser artificial como si fuera un LED. Un poco sí, no tanto un LED, porque cuando echas el vistazo y te asomas, y a lo mejor ahí es cuando le echas al señor Garrett, entra el señor Garrett que parece que no hay peligro, veis, al fondo de la habitación, lo que veis es que hay una gema rojiza, anaranjada y negruzca, que de alguna manera emite algún tipo de brillo. Y eso es lo que ilumina un poco, sobre todo alrededor, la habitación, que está prácticamente oscura. Está como a unos 5 metros de vosotros, 6 metros, una cosa así. La habitación no es muchísimo más grande, es una habitación grande, pero no es tan tan grande. La habitación puede tener a lo mejor 12 o 13 metros de largo y unos 5 o 6 de ancho, una habitación bastante grande, pero el objeto este parece que está colocado como en una especie de altar a la que os acerquéis un poco a echar un vistazo y con la linterna y lo veáis de lejos, veis que está como en una caja, hay como una caja con símbolos egipcios, una caja con jeroglíficos, colocado dentro de la caja está la piedra, está la gema, la gema que es una gema que tiene el tamaño de una mandarina, ¿vale? Es un pedazo de cristal tallado, ¿vale? Es un pedazo de cristal tallado del tamaño de una mandarina que está dentro de una caja, pues de su tamaño, un poco grande, toda adornada de símbolos egipcios y la caja está con la tapa abierta, ¿vale? Es una caja, como una caja de joyas, abierta, toda la caja tremendamente decorada con jeroglíficos y dentro de la caja esa piedra que parece, no sé, vamos, realmente todavía ni siquiera estáis lejos para determinar exactamente qué es, pero es una piedra tallada, claramente, que emite esa extraña luminiscencia. Señor Garrett, quizás sea la hora de sacar todas esas clases de arqueología que su padre le pagó en su día y voy a ir hacia la ventana como para quitar las sábanas para que se ilumine por lo menos con la luna un poco más eso, a ver si puede leer los jeroglíficos del señor Garrett. Yo oigo que el señor O'Brien me habla, pero realmente no escucho lo que dice porque ha sido entrar en la habitación y ver esa especie de gema y me he quedado obnubilado completamente y no escucho, oigo lo que me dice, pero no lo llego a entender. Me voy a acercar a la gema y sí que quiero ver si puedo tirar arqueología o historia o algo así. No vas a tirar ni ocultismo, ni arqueología, ni historia, ni antropología. Me vas a tirar mitos de Kuturju. Tantos años estudiando arqueología para que llegues aquí y los jeroglíficos... Para que no sirva de nada. ¿Dónde está el libro ahora de poesía? ¿Dónde está vida como un dios? No, el mismo como dios no te lo has traído. ¡Qué pena! ¿Por qué me sale lo de buscar a ciegas? Eso digo yo. No sé. En vez de poner fallo pone buscar a ciegas, no sé. Bueno, pifiote sacado, ¿eh? Pifiote, estás buscando a ciegas. A ver, no... Son las joyas de la casta fiore. Cojo la piedra y la lamo a ver qué pasa. No, tú te pones a... Vamos a ver, la piedra no la tocas así especialmente. Te pones a echar un vistazo a los jeroglíficos alrededor y demás. Y lo que pasa es que cuando te pones... Mientras el señor O'Brien está mirando a ver cómo abrir la ventana... ¿Vale? Estás echando un vistazo y tal. Es que efectivamente, O'Brien, no solamente son los contrafuertes de fuera. Hay unos cortinotes aquí dentro también. Claro, la idea era esa, era correr todas las cortinas. Estás ahí intentando descorrer las cortinas. No es fácil descorrer las cortinas. No te pido tirada, ¿vale? Pero no es fácil descorrer las cortinas. No sé si habéis visto alguna vez unas cortinas de estas gruesas pesadas. Que es que, joder... Yo tenía una habitación de estudiante, que eso me da calor verlo. Y te pones ahí a mirar y demás, intentando alcanzar la ventana para intentar abrirla, que entre aunque sea un poco la luz de la luna. Y entonces, Garret, mientras estás echando un vistazo a los jeroglíficos y demás, y empiezas a observar la piedra, decir, ostras, esta piedra, ¿qué leches puede ser? Porque esto parece claramente que es una piedra... No sé, no te atreves a decirlo, pero una piedra alienígena a lo mejor. ¿Esto qué es? Esto es muy grande, muy raro, tallado ahí, con una luminescencia extraña. Y entonces, Garret, empiezas a ver, dentro de la piedra, empiezas a ver cosas. Dentro de la piedra, empiezas a ver cosas, tío. Empiezas a ver cosas como ángulos extraños, como si la piedra no tuviera los ángulos hacia afuera. No estás seguro. ¿Tiene los ángulos hacia afuera o tiene los ángulos hacia adentro? ¿O qué pasa? ¿Y qué son esas cosas, esta luminescencia que tiene? ¿Qué son esas figuras que se mueven ahí? ¿Qué es esto? Te da la sensación de estar mirando más allá de las estrellas, ¿sabes? O sea, se te está metiendo la mente dentro de la piedra y te está empezando a absorberle toda la atención. Me vas a tirar un dado de seis. Así. Vale. De uno a seis mueres. Así. Esquito. Seis, te mato. Un cuatro. Un cuatro. Bien, no pasa nada. Un cuatro es que pierdes... Mi número favorito. Vale, no pasa nada. Un cuatro es que pierdes cuatro puntos de cordura. ¿Vale? Vale. Pero vas a ganar cuatro puntos de mitos de churro. Bueno. Not bad. Si lo hubiera chupado, pues igual... Ahora puedes tirar otra vez. Mientras el señor O'Brien sigue abriendo las cortinas y está alcanzando la ventana, tú estás ahí observando la piedra esta. Y empiezas a darte cuenta de eso, de que cada momento que estás observando la piedra, hay un montón de conocimiento brutal que se te está metiendo en la cabeza. O sea, de conocimiento acerca de esto, de otros planos de existencia, de otros lugares, el espacio y el tiempo, tío, no me jodas, que es que toda la historia del universo está concentrada en esta piedra y puedes ver al mismo tiempo todas las realidades y todos los tiempos... Estás teniendo una fumada muy gorda viendo la piedra. Entonces, ¿qué vas a hacer, señor Garry? Sin darme cuenta, veo que he empezado a sudar a saco debajo de mi máscara. No es solo ya la propia condensación de la máscara, sino que estoy con el cuerpo completamente tensionado. Sin darme cuenta, estoy mordiéndome un labio. Puede que incluso me haya hecho un poco de sangre de lo que estoy apretando porque mi mente no es capaz de acaparar toda esa información. Y quiero... voy a coger la piedra. Sí, porque estoy abstraído completamente. Vale, cuando intentas coger la piedra, realmente la piedra está como engarzada a la caja. Está engarzada a la caja y de alguna manera no se puede separar de la caja. Es como si estuviera engarzada y soldada o clavada allí en la caja. Está hecha una con la caja. La caja tiene ahí como unas patitas de hierro, de alambre, de algo, de metal, que tiene la piedra enganchada. Entonces, cuando coges la piedra, intentas sacarla de la caja, levantas la caja con ella. Ahora mismo en la mano tienes la piedra, tienes también la caja. La caja abierta con la piedra dentro. Y me vas a hacer otra tirada de un dado de seis. Un tres. Un tres. Pues ganas tres puntos de Mitos de Chulú y pierdes tres de cordura. Ten cuidado con la pérdida de cordura porque has empezado con 53 y has perdido ya siete. Sí. Entonces, si pierdes una quinta parte en menos de una hora, se te va la pelota, pero totalmente. Totalmente. Más aún. Entonces, siete por cinco son treinta y cinco. Sabes, ya has empezado con cincuenta y tres. O sea, en el momento en que perdieras once puntos de cordura, estás a cuatro de que se te vaya la olla, importantemente. No instantáneo, ¿vale? Pero será una locura indefinida. Cuando te vayas de la millhouse, estarás tan afectado que tendrás que ingresarte. Vale, pues tengo la caja, ¿es ligera o cuánto pesa? Sí, sí, no, la puedes coger porque la piedra es del tamaño de una mandarina, la caja es de una caja, parece una caja de madera tallada ahí con jeroglíficos y demás. No es una caja de piedra ni nada por el estilo. Entonces, más o menos, que puede pesar todo junto, un kilo y medio. Vale. Eso lo levantas el primer día que vas a un gimnasio, ¿sabes? Un kilo y medio. Es una gran cosa. Voy a... En esta habitación no había nada, ¿no? Aparte de esto. No, nada más. Aparte de esto. ¿Y el brillo de la piedra ha cambiado cuando me he acercado a ella y he empezado a revelarme esta información o la he cogido? Nada, nada. Sí, igual, Obrayan ha conseguido abrir la ventana y estás abriendo ya las contraventanas. Señor Garrett, ¿puede ver ya los jeroglíficos? ¿Qué es lo que dicen? No quieren ni tocar. Es que yo sigo, sigo ensimismado, sí, sí, sigo ensimismado en la piedra, ¿no? La tengo en la mano y no puedo parar de mirar esas marcas que tiene, no puedo intentar parar de entender qué es lo que estoy viendo, entender cómo es posible que yo esté viendo unos ángulos que no deberían existir en un plano o en la realidad en la que yo vivo. Estoy intentando entender todo ese tipo de cosas y no creo que sea capaz de quitarme eso de la cabeza. O sea, que seguramente no te esté haciendo ni caso. Tú estarás quitando las cosas. Estoy de espaldas a ti intentando, pues eso, abriendo eso, preguntándote, pues eso, de espaldas, creyendo que tú estás leyendo los jeroglíficos, claro. No, no me escuchas responder, no digo nada. Ya, pero como también se crees que es una persona que se concentra en lo que hace, pues de momento sumo que es algo normal. Pues eso, voy a, bueno, sigo, sigo absurdo ahí. Quiero, dime. Que sois unos cabrones, porque luego me dice mi mujer que me mola matar personajes. Que sois vosotros los que aún mola. Bueno, si queremos ver locos, no quiere morir. ¿Sabes? A mí yo me contáis. Pero es que es lo que pega, es lo que pega hacer. Pero también, no sé, que, bueno, no sé, yo no, o sea, que tampoco hay que abrazar el abismo. Te puedes intentar resistir y a veces aún así, aunque te resistes el abismo, te atrapas, ¿sabes? Voy a, voy a intentar guardar la piedra. Me gustaría llevármela. Y, pero no, no, no quiero seguir tocándola. Voy a intentar, no sé si tiene la, la caja tiene alguna, algún tipo de tapadera o algo así, ¿o no? Sí, tiene una tapa, la caja tiene una, la caja tiene una tapa. Pues voy a cerrarla y voy a, voy a guardarla. Vale. En el momento en que cierras la tapa, ¿vale? Dejas de, o sea, el momento que cierras la tapa, dejas de tener la conexión, se rompe la conexión. Esa que tienes con, se rompe la conexión que tienes con la piedra y entonces los dos escucháis un golpetazo tremendo que suena dentro de la habitación. Suena como si se hubiera desplomado del techo, como si se hubiera desplomado, no sé, un elefante, tío. Que se hubiera caído de repente del techo a la habitación. Un podordo boom, boom. Que suena dentro de, o sea, un golpetazo tremendo dentro de la habitación. Justamente en el momento en que el señor O'Brien abre las, abre las, las dos, las dos contraventanas y entra un poco la luz de la luna. Y entonces veis cómo se acaba de materializar en medio de la habitación, se acaba de materializar un monstruo enorme como el que os atacó en el hotel en Nueva York. Un monstruo negro con una cola enorme, con unas alas gigantescas que ocupa prácticamente toda la habitación y que tiene un cuello gigante con una boca tremenda llena de dientes. Y que lo primero que vais a hacer es una tirada de cordura, los dos, por el sustazo y que se os va a comer a bocaos ahora mismo en cuanto pueda. Vosotros los de abajo, Henry Castle y el señor Morán, escucháis los dos un golpetazo en el... Eso era lo que tenía que escuchar, exacto. Y ya he fallado. Lo escucháis sin tirada de escuchar. Sí, sí. Y de repente un golpetazo como si se hubiera caído algo enorme, se hubiera caído y hubiera golpeado contra el suelo. A ver. O'Brien es que es la máquina de matar. Yo he visto uno de estos y... Hay para los más peores en Londres que estas cosas. Es que lo peor es que no le baja. Es que es impresionante. A ver, no estoy seguro de si le baja algo o no, porque voy a mirar si el monstruo este te quita algo incluso, sacando la tirada y corregándolo. Oye, ¿está con un extremo también? En una pérdida por sacarla y otra por fallarla. Mira, muy agradecido. Pues sí que eran interesantes los jeroglíficos. Ese, George Garrett, sí que decía cosas. No cerrar. No cerrar la caja. Vale, ahí está. Vale, no, no tienes pérdida de cordura. ¿Ah? No tienes pérdida de cordura. ¿Habéis fallado alguna tira de cordura o la habéis sacado a las dos? Las dos. Pues mira, sin problema. No tenéis pérdida de cordura. Eso sí. El primero en actuar es... Bueno, los dos tenéis la misma destreza. Así que decidme lo que hacéis. O'Brien estás en la ventana, te das la vuelta, ves el monstruo enorme que está ahí. Te haces eso y digo, señor Garrett, aparte sé, ¿qué demonios es eso? ¿Cómo ha aparecido aquí? No estaba. Yo con el golpe salgo un poco del ensimismamiento en el que estaba. Veo a esa criatura que es como la que nos cruzamos la otra vez en el hotel. Y lo único que alcanza a decir es mierda. Y voy a intentar agarrar a O'Brien y salir corriendo de la habitación. Vale. Yo creo que ahora mismo O'Brien y tú estáis separados por el monstruo. ¿Vale? Porque tú estás un poco en medio ahí con la piedra. Bueno, tienes la caja en la mano. Sí. Y llevabais todos escopetas, ¿no? Sí. Sí, sí. Pues sí. La cargamos después del tiroteo del sótano. Llevas la caja en la mano. Tienes la escopeta en la otra. Está el monstruo. Tienes realmente la puerta. La tienes relativamente cerca. ¿Vale? Y O'Brien lo que pasa es que está pegado a la ventana. Y entonces el ser abominable este pues está en medio de la habitación. Es bastante grande el ser este. Por la puerta no cabría, ¿verdad? O sea, seguimos de la habitación no cabría. Sí, sí. No lo sé decirte. Porque es que como os da la misma sensación que la otra vez que lo visteis. Tiene un aspecto como de realidad inmaterial. Es cemeterio, sí. Sabes que claro que es muy grande. Pero al mismo tiempo, hostia, parece que sería capaz de colarse por la ventana, por ejemplo. Deje la piedra, señor Garrett. Deje la piedra. Seguro que es un guardián. Cuando me dice esto voy a tirarle la piedra al bicho. Vale. Le arrojas la piedra. ¿Y qué vas a hacer? Y voy a salir. Arrojas la piedra. Esperar que el bicho desaparezca. Le tiro la piedra y voy a salir corriendo hacia la puerta. Vale. Para lo de tirar la piedra es nada. Le tiras la piedra y a lo mejor le das, a lo mejor no. Pero no tiene mucho efecto. Así que... No con ánimo de darle, pero sí con... Sales corriendo, sales corriendo hacia la... Sales corriendo hacia la puerta. ¿Y tú qué es lo que vas a hacer, Brian? Cuando él ha tirado la piedra entiendo que ya la caja se ha quedado abierta, ¿no? La caja... O sea, él ha cerrado la caja y eso ha hecho que el bicho en principio aparezca, ¿no? Esos son los mecanismos más o menos que deducimos. Y cuando la ha tirado, sigue entre la caja cerrada. Si quieres la caja se ha abierto, me da un poco igual que se abra o se cierra. Porque la caja se abre, cae abierta al suelo, veis la piedra esa ahí brillando. El monstruo este sigue en la habitación igualmente. Ahora está, ahora no está. Ahora no está. ¿Tienen bordillo las ventanas? ¿La tienen como repisa? Si quieres, sí. Pero no es continua. Quiero decir, no podrías salir por esta ventana e intentar entrar por otra ventana siguiendo una repisa. Seguramente la ventana tenga alguna repisa, pero no hay continuidad de repisa hasta la ventana adyacente. Estás en un segundo piso que puedes estar a lo mejor a cinco metros de altura, como mucho. Lo que me pasó en el árbol. Son una hostia gráfica como la hostia del árbol. Ya me he caído una vez, me voy a caer dos. Porque llegar a la puerta entiendo que es una locura. O sea, el bicho está en medio físicamente. Claro, el bicho está en medio. El señor Garrett va a intentar salir. El señor Garrett dice que va a intentar salir. Bueno, pues ya veremos. Pero si tú intentas salir... Voy a intentar salir, pero por la ventana. Vale, tú vas a intentar salir por la ventana. Vale. A ver cómo andáis de... Va a ir a por el señor Garrett seguro, que tiene muy poquita suerte ahora mismo. Además sale corriendo delante de él y va a salir hacia la puerta. Así que el señor Garrett sale hacia la puerta, el señor Brian sale por la ventana. ¿Cómo sales por la ventana, Brian? Pues con cuidado y con cariño. No, ya, pero me refiero. O sea, que... Entiendo que es un ventanal con una barandilla, ¿no? Porque será un mirador hacia afuera, ¿no? Para mirar el jardín. Pues pasa una pierna por encima de la barandilla, otro por otro. Y en la repisa me pongo en la parte de la pared donde creo que el bicho no me ve. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si tú te cuelgas por una ventana que tiene barandilla y te pones en un lateral, como hay pared... Te quieres esconder, te quieres esconder fuera de la ventana en la repisa. Eso es, eso es. Que a los monstruos estos son muy listos, ¿eh? Yo te lo abierto. Bueno, pues si luego tengo que hacer caída libre otra vez, pues sale caída libre. ¿Qué le voy a hacer? Vale, vale. ¿Puedo saltar a la repisa? Y vuelvo a saltar a la repisa en la habitación. Puedes salir y, vale, pues según estás fuera en la ventana, tú ves seguramente, lo que ves seguramente es que estáis aquí, vale. ¿Veis? Me voy a poner en el lado donde haya una repisa más cercana de otra ventana, que entiendo que es esta de aquí, ¿no? Vale, a la izquierda, seguramente a la izquierda. Si echamos un vistazo... Pues es el lado de mi quiero intentar responder. Si echamos un vistazo aquí y te abro esta puerta, o sea, esta habitación. Vale, pues eso. Más o menos la repisa, eso, la repisa que sea más cercana a eso. Pues eso, seguramente, seguramente ahí... Ah, pero escucha, hay otra puerta, hay otra puerta aquí entonces, ¿no? Sí, hay una puertecilla ahí, pero la podemos ignorar. No estaba, o sea, no contaba, no contaba con ella. No contaba que hubiera esa puertecilla, esa puertecilla ahí, ¿vale? Es pared lo que hay ahí. Es que, bueno, vamos a ver, que esta habitación es creación mía, ¿sabes? Es de caprillado de... Ah, es la habitación con bicho. Entonces, de todas formas, esa habitación lateral me parece que no te lleva a ninguna, o sea, no te lleva a la salvación. Me parece que esa habitación es un baño. No, si es simplemente, pues si tiene ventana, pues eso, a ver. O sea, si tiene repisa también fuera, porque tiene ventana, pues a ver la distancia que hay para saltar. O sea, tienes ahí una repisa, tienes ahí una repisa y un poco más allá otra. Y luego ya las siguientes ya llevan a la habitación de Gaby. Ok. Entonces ahí, oye, si ahora mismo estás en una repisa, si quieres saltar a la otra, pues ya sabes. De momento me voy a poner la pared, pero si veo que asoma la cabeza por la ventana, pues saltaré. Vale, 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 estupendo. Bueno, pues entonces lo que va a hacer, lo que va a hacer entonces el monstruo abominable es que va a intentar, va a intentar agarrar a, va a intentar agarrar al señor Garrett y con la cola, esa semietaria que tiene, va a intentar engancharle para que no escape y, bueno, pues lo va a intentar. Tiene, el monstruo este tiene dos ataques por turno, ¿vale? Así que... No es que tiene la piedra, Jaime. Ya no es necesario. ¿Es que? Ella tiene la piedra, el monstruo, ya no es necesario esto. No es necesario. Vale, esto es un éxito normal, señor Garrett. Necesito que saques una esquivar normal. Vale. Y no tengo suerte. Te agarra, te agarra con, te agarra con la cola. Bueno, dime. Puedo gastar 15 de suerte, que es justo lo que tengo, y esquivarlo. Si te llega, si te llega, puedes gastarlo. Uf, te quedas en las puertas. 74, 74, 74 menos 15 son 59. No te llega. Ah, coño, es verdad. Bueno, al menos tienes la escogida. Tienes poca suerte, te atrapa con su cola. Gasta suerte, gordura, gasta todo lo que tengas. Te atrapa con la cola, según corres, de repente notas que las piernas no puedes correr porque la cola te rodea, la cola te rodea fuertemente de las piernas, tío. Y el abrazo que tiene es brutalmente constrictor, te aprieta, te agarra y te pega un mordiscazo con el cuello ese lleno de dientes monstruosos que tiene. Este ataque te lo voy a hacer con ventaja porque te tiene atrapado con la cola. Vale. A ver, vamos a tirar esto de aquí, ¿vale? He sacado un 25, un 25. Un 25 es un éxito normal. Igual, puedes esquivar, lo que pasa es que tienes que esquivarme con desventaja. Vale. Vale, porque es tu segunda esquiva del truco. Buah. Pues te pega un mordiscazo terrible que lo voy a tirar por aquí. Se trasca la majería. Se trasca la majería totalmente. Yo creo que los jerolíficos decían, no saquen la piedra de la caja. No tocar perro peligroso. Lo que decía es algo así. O Brian, tú lo que escuchas es un... Ostras, es un sonido muy parecido a si coges una col con un trinchante y le pegas un castañazo así. Ese sonido así que suena de... Es lo más parecido que oyes. Al señor Garren no le oyes gritar. Oyes eso. Oyes como una especie de mordisco crujido de... Ahí terrible. Y oyes como la criatura se mueve por la habitación. Está ahí como rompo, trompom, pom, pom, pegando golpetazos. Dime, O'Brien. A ver... La cuestión es revelar dónde estoy o no revelarlo si se ha quedado el siguiente despistar. O sea, si quisiera disparar con la escopeta entiendo que me quedo en una posición precaria de equilibrio porque estoy fuera de la ventana, estoy en una repisa. Entiendo que no es fácil disparar con una escopeta puesto en esa posición. Podrías disparar, ¿eh? Desde la repisa donde estás. Hombre, salvo que pincies. Podría usar la propia repisa para apoyar la escopeta. O sea, me refiero, podría apoyar en la barandilla o entiendo lo que lleve por fuera de la ventana para apoyarla. Puedes disparar con normalidad si quieres. Tu escopeta. Pues voy a intentarlo por si suelta, señor Garren, por lo menos. A ver si consigo que se despise, señor Garren, tiene una oportunidad de... O sea, entiendo que te asomas para disparar con la escopeta. Sí, sí, claro, claro, claro. Asomó la cabeza, claro. O sea, no disparas a... No disparas tú, no, no, claro, claro. Vale, me vas a hacer una tirada de cordura. ¿Otra vez? Sí, sí. Me tienes que hacer una tirada de cordura porque ves cómo el... O sea, al señor Garren no lo ves. Ves solamente sus piernas. Claro. Pero porque ya no hay cuerpo del señor Garren. Claro, el cuerpo del señor Garren no sabes dónde está. Bueno, te imaginas dónde estará. Ah, pero entonces no voy a disparar. O sea, que si ya no hay salvación para... Si no hay salvación para el señor Garren, no voy a disparar. Intuyes dónde debe estar. Intuyes dónde debe estar. Esto lo hacía. Pues me intento tapar la boca como puedo para no gritar. Vale, pues haz una tira de cordura. Es horrible. Pero rehago mi acción. Me vuelvo a esconder, vamos. Vale. Y te escondes. Te escondes aterrado. Y mirando la repisa al lado por si tengo que saltar. Totalmente aterrado diciendo salto, salto y ves la caída. Como asome lo que sea, salto y salto. Tremenda hostia que me voy a dar. Y entonces oyes cómo el ser que hay dentro de la habitación se dirige hacia la ventana y hay un momento que dices salto, 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 pero en ese momento el ser atraviesa la ventana a toda velocidad y debes perderse en la oscuridad de la noche. Debes que se va, que se va, que se va por allí por la oscuridad de la noche. Ves eso, ves como una especie de sombra, de sombra alada que se aleja y a la que se aleja ni siquiera hay un instante a lo mejor que se recorta contra la luna, pero ya rápidamente se pierde la oscuridad y es que da la sensación de que está hecho de la misma noche. Pues voy a entrar en la habitación y ver lo que queda del señor Garrett, por si hay suerte o no sé, o me ha parecido verlo mal o no, no sé. Esa punta en una caja. Yo creo... En el suelo está, en el suelo está la caja abierta con la piedra. Esa piedra ahí del conocimiento y el de, ¿sabes? Ahí está. Y brillando y a la luz de esa piedra ves efectivamente los restos del señor Garrett. ¿Qué quedan del señor Garrett? A lo mejor la pierna izquierda de la rodilla para abajo. Queda el zapato del pie derecho y parte de un brazo. Pero no queda más. Madre mía. Voy a sacar, voy a aguantar el grito como puedo porque me parece lo más horrible del mundo verlo después de tanto tiempo y sobre todo después de las heridas que aportaba y todo. Joder, que volvió de casi la muerte ya una vez con todas las heridas y tal. Y voy a intentar sacar un... No, no voy a tocar la piedra, qué cojones, viste, lo he visto. Lo he hecho, lo he hecho. No, yo creo que voy, o sea, bajaría a ver a los compañeros a contarles lo que ha pasado hoy. Si nos tenemos que alargar, no largamos, salvo que quieran hacer algo más en la casa. Y no tienen ni que bajar porque ya estoy subiendo. Voy a buscar consenso porque mi espíritu me dice que todavía tenemos que encontrar cosas que puedan comprometer a Gavigan, que es nuestra única oportunidad hoy en la casa. Pero visto lo visto lo que le ha pasado al señor Garrett, también creo que estamos en un peligro extremo. Entonces voy a buscar consuelo, sobre todo, yo creo que Moran, porque Moran al final es el que va a poner la voz de la cordura. Así que voy a bajar las escaleras a toda mecha hacia la cocina. Escuchas de repente, Henry, cómo bajan, se oyen ruidos arriba. Y yo estoy subiendo un poco con miedo. Y es de repente trom, 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 trom. Unos ruidos de alguien que baja corriendo los escalones y ver bajar al señor O'Brien. El señor O'Brien, imagino que baja, pues eso, pálido, blanco totalmente, con la escopeta en las manos. Agarro la escopeta, antes de ver a que es Caleb, agarro la escopeta. Porque estaba levantándome incluso, yendo hacia el ruido, pero ha pasado todo tan rápido que no me da tiempo a hacer nada más. Porque esto supongo que ha sido una cosa de unos instantes, unos segundos. Nada, un minuto. Sí, sí. Desde que ha sonado el golpetazo, nada. El dragón, el dragón, el dragón, el dragón otra vez, el dragón. ¿Cómo que el dragón? La sala, en la sala de la piedra, joderla. ¿Qué ha pasado? Un jeroglífico y se quedó leyendo el señor Garretty. No sé si lo invocó o si tocó la piedra o no lo sé, pero un dragón. El dragón, el dragón del hotel, el dragón del hotel, el de Isiusta, el que murió de Isiusta. ¿Dónde está? ¿Lo ha dejado arriba? No sé cómo... ¿Dónde está? Lo cojo de las solapas del traje y lo trozaron. Ya no está. No lo entienden, ya no está. Ya no está. El dragón, el dragón lo ha matado. ¿Seguro? Suba si quiere verlo usted mismo. No lo sé, es todo confuso. Era una niebla y se movía y era humo y vi sus piernas allí en la sala. No lo sé. No sé si volvería a entrar en esa habitación. Pero cuidado, cuidado. Hay una caja con un jeroglífico, si quiero observarlo. Pero creo que eso es lo que hizo aparecer el dragón. O leerlos, no lo sé. El señor Garretty se quedó leyéndolos mientras yo abrí las ventanas. Todos estos conocimientos, mira dónde nos van a llevar. ¿Dónde nos han llevado? ¿Qué vamos a hacer ahora? Si no está él. Es lo que tenemos que pensar. Esto es peligroso. Es muy peligroso esta casa. Cualquier habitación nos puede acabar con nosotros. Hombre, ya de por sí entrar en esta casa. ¿Carri también está aquí con nosotros? Sí. Yo os estoy viendo como diciendo, qué dragón, qué cosa. Y ya cuando habéis dicho lo de la casa he dicho, hombre, ya de por sí entrar en una casa ajena me parece bastante más peligroso. Pero si hay pruebas que puedan hacer que está aquí la secta o que vamos a entregar a la policía, están aquí. Pero claro, tiene sus defensores y no son humanos. Pero se supone que ya se ha ido ese dragón. ¿Y cómo sabe usted que no hay ninguno más? Ese es el problema. ¿Cómo lo sabe? ¿Y cómo ha aparecido? ¿Y si vuelve? ¿Y si vuelve a por más? ¿Y si se ha ido seguramente irá con la persona que le haya invocado? Imagino. Ya sabrán que estaríamos aquí. Pero es que no había nadie más con nosotros en la habitación. Solo el señor Garrett y yo. Y él estaba con la piedra que brillaba. Tenemos que irnos. Tenemos que irnos ya. ¿Tienen algo que le incrimine? Hay unas cartas, pero son cartas comerciales normales de envíos de mercancías. No creo que esto pueda aportar a la policía ninguna prueba. No podríamos entregarles las capuchas, los hectáreos, las armas. Podríamos llevarles. Obrayan, Obrayan, basta ya. Basta ya. Hay que acabar con Gavigan. Primero es nuestra seguridad. Si son tan fuertes, al final lo mejor es hacer una retirada estratégica. Llevémonos, aunque sea, no sé, las túnicas o algo de lo que tenga. O las mazas esas que usan de criminales para poder por lo menos decir que las hemos encontrado aquí. No sé. Por lo menos la maza del sacerdote, la maza de Gavigan. A ver si tiene algo que lo pueda incriminar. O, no sé, huellas o que lleve sus iniciales. O una historia, sí. Si quiere coger algo que sea rápido, hágalo. Pero vámonos, vamos al barca. Pues subo cargando leches a la habitación de Gavigan. Vamos a la barca. Vamos a la barca. Con lo que tenga, incluso con las sábanas de la cama, propiamente dicho, si no hay ningún sacerdote. Vamos a la barca. Vamos a la barca. ¿La puedo echar sin tocarla, en plan barrerla del escritorio hacia las sábanas? La puedes empujar. Como está subida en un busto, está puesta en un busto. Es una cabeza, ¿no? Es una cabeza. Es un busto de madera. O sea, una cabeza así de madera. La puedes meter dentro del saco. Vuelco la cabeza. Un saco así, una especie como de atillo improvisado con una sábana. Sí, por ejemplo, de Pampanoel. Y me lo he hecho. Y te llevas eso. Lleváis los papeles. Os lleváis la corona. Os lleváis, pues, por lo menos una de las túnicas sacerdotales. Y el arma ritual esa que tiene. Y os lo lleváis. Y salís los tres como alma que lleva el diablo. Volvéis hasta el río, hasta la entrada de la marisma. Y os subís en la barcaza esa. No es fácil tampoco pilotar la barcaza. Pero tampoco os cuesta tanto. A fin de cuentas tenéis suerte. La corriente no está problemática hoy. No hay tormenta. No hay nada por el estilo. Y entonces, bueno, el señor Moran vimos ya que sabía conducir bien. Entonces, entre los tres, sois capaces de ponerla en marcha. Y luego, a fin de cuentas, es una lancha de estas modernas. Lleva volantitos, ¿sabes? No hace falta ni tiene vela ni tal. Y si no, entiendo que habrá como palo. Esto podemos moverla como una góndola, ¿no? O algo así. Siempre podéis ir. Se van a intentarlo, ¿no? Pero no, sois capaces más o menos de pilotarla. Por lo menos pilotarla hasta fuera de la marisma. Y llegar cerca del pueblo de Walton in the Mace. Y ya de Walton in the Mace ser capaces de ir hasta donde está vuestro coche. Y largar. Menudo destrozo la habéis montada al pobre Gabigán, ¿sabes? O sea, ahora tiene que limpiar la habitación. Menudo destrozo el señor Garrett, menudo destrozo la he hecho. Tiene que limpiar la habitación de arriba y nada. Los habéis dejado por ahí a la sirvienta. Y os habéis dejado por ahí a un tipo también ahí atado en medio de los mojes. Como no lo encuentro, se lo comentaba en los árboles. Sí, soy consciente de eso, pero tú entiendes que en este momento estamos un poco... Moran muy mal herido. Y nosotros afectados, yo afectado por desde el suelo que he visto. Que no digo que estéis haciendo mal las cosas. Que lo primero que es así, es como se acaban quedando las cosas. Que se ha dado así. Bueno, de postre para el bicho sí vuelve. Ya tiene postre. Yo creo que al final van a saber que ya hemos allanado la casa. ¿Por qué lo van a notar? Como decía mi madre, ¿cómo se sabe que un elefante ha entrado en la nevera? Pues porque le está las huellas en la mantequilla. Es obvio que es lo mismo. Ahora cuando venga Gabi, van a dirá, me ha pasado aquí algo, pero no acabo de entender el qué. Será una colilla de Moran que encontrará ahí. Bueno, por lo menos la cajita la tengo aquí. Efectivamente. Al final, os habréis dejado alguna pista así incriminatoria. Pues eso, una colilla de un cigarro o algo. Y dices, ¡ah, míralo! Son ellos. Cigarro americano. Lo sabía. Y la cosa es que sabéis, os largáis. Cuando lleguéis a Londres, tiene que ser bastante tarde. Pero no tarde, tarde. Tardísimo. ¿Qué pueden ser? Las 5 de la mañana o una cosa así. O las 6 como mucho... Bueno, casi amaneciendo. Si es que esto está lejos de Londres. Cuando volvéis al hotel, está amaneciendo. ¿Al hotel? ¿Quieres un hospital? Pues eso. ¿A dónde vais a ir? A un hospital a llevar al señor Moran. ¿Qué bienestar, pobrecito? Sin problema. Debería ir. El famoso accidente de caza que le ocurre a todos los cazadores. Eso sí, cuando llegáis al hospital, ingresáis al señor Moran y tal. O sea, que le tienen que mirar, no sé cuánto es tal. Bueno, pues es un disparo de escopeta. O sea, declaráis eso, que habéis tenido una actividad de caza. O sea, en principio, el médico que os atiende os dice que, ostras, que siendo una herida de arma de fuego, que tiene que hacer un informe del accidente de caza y demás y tiene que dar un reporte a la policía. O sea, que esto es que no hay más remedio, que es que es una herida de arma de fuego. Pues que hay remedio, ¿no? Que haga el informe. Lo vamos a hacer. Ya está. Y entonces van a ingresar al señor Moran, pues eso, le van a ingresar durante una semana, en principio, para ver cómo evoluciona y cómo se va encontrando. Bueno, las buenas noticias es que te cuidan muy bien aquí en el hospital. ¿Moran puede tener su pistola en el hospital, teniendo permiso de guardaespaldas? Tenlo por si acaso. No, no, claro, por si acaso. Por si me se vuelve. Vamos, yo creo que sí. De forma discreta, sin estar enseñándola. Porque tú sabes lo que se dice, ¿no? La pistola no se saca si no es para usarla. Sí, el que no es un parguel así. Se dice aquí el aligante. La tienes debajo de la almohada o la tienes ahí, la tienes al alcance. O debajo del periódico o en la mesilla. En un cajón de la mesita de noche, cosas de ese tipo. Antivióticos y pistolas. Guardado tu revólver ese 38 ahí por lo que pueda pasar. Vale. ¿Cómo continuamos? ¿Qué queréis hacer? ¿Cómo lo queréis hacer? Porque luego, por otro lado, hay que prepararle un personaje. Ángeles que ahora mismo se ha quedado sin personajes. Es una putada. ¿Qué se le ocurre? Ahí os tengo dicho que tengáis personajes de repuesto, por si acaso. Hacéis como yo, por Dios, un poco. Pero puedes jugar el fantasma de... ¡Májito, por favor! Como tenéis que aclarar un poco qué es lo que queréis hacer y cómo lo vais a organizar, pues hombre, que Ángel participe también, ¿sabes? No lo quiero. ¿Cómo quieres tu familiar? Podemos hacer la de este muerto está muy vivo. Eso es. Nos la llevamos con cuerdas y que vaya saludando así. Con lo poco que tenemos de ti. ¿Cómo podría decir? Jaime, en la parte de Derby, ¿vale? De donde se supone que está el ESO. Eso está muy... O sea, me refiero a que hay hoteles. Por ejemplo, es una zona en la que haya también hoteles y sitios. Dices en manufacturas... Cerca, pero no pegado. O sea, me refiero, si la zona es grande, ¿no? Que es una zona más fuera de Londres. Menos en la URB, que estaremos menos en puestos donde nos puedan encontrar. Pero búscanos un hotelillo cerca. No pegado al sitio, pero en la zona. Vale, Derby. Derby, sí. Derby es una ciudad grande. En Derby hay hostales, hoteles y de todo. Es una ciudad... Derby, además... Derby, además, creo que es una de las ciudades, precisamente, donde empezó la revolución industrial. ¿Sabes? Entonces, ostras, creció mucho durante el siglo... Creció mucho durante el siglo pasado. Y es una pedazo de ciudad, pues eso, o sea, con hoteles, tiendas, de todo. Vamos a ver cuánto tenemos por aquí. 130.000 habitantes. Pensaba que era más, o sea, como adquirir a Londres, pero no, no. Está un poco lejos, hay que coger el tren. Si vais desde Londres, hay que coger el tren en la estación de San Pancracio. Bueno, o ir en coche, si queréis. Pero más o menos a una hora de tren, más o menos, tenéis la ciudad de Derby. Mira, está cerca de Nottingham. Nottingham entiendo que también es un núcleo bastante grande, ¿no? Sí. Lo digo por estar en Nottingham, a lo mejor, en vez de estar en Derby, que a lo mejor podemos estar expuestos, o nos pueden ver por la calle o lo que sea, y estamos relativamente cerca. O sea, Nottingham tiene que estar a nada, a medio de nada. Vale. Pues como queráis. A ver si me deja ver esto del mapa. Sí, es que justo he abierto el mapa así un poco en grande para ver cómo lejos está de Londres y tal, y he visto que sí que está relativamente lejos, pero bueno, que tiene al lado Nottingham y eso. Está hacía así más tarde que se vea al lado. No, pero Derby, Nottingham, ese Derby, ese Derby. No es ese Derby, es otro Derby. Es que puede ser otro, no me sonaba a mí que estuviera tan tan lejos. No lo sé, es que está bastante lejos de Londres, me sorprendió por eso. Está tomado por saco, sí. Este está tomado por saco, espérate un momento. A ver si lo ubico. Sí, sí, yo creo que sí, porque dice que está situada en las Midlands. Pensaba yo que estaba más cerca, pero sí, ahí tenéis por lo menos 3 o 4 horas de tren, tranquilamente. Pues te diría que Nottingham, más que nada porque Nottingham es más turística, o sea que pasamos un poco más desapercibidos en ese sentido. Vale, y Nottingham que está al lado, pues no tenéis problema, podéis ir allí. No dejan prisa. ¿Al señor Moran lo dejáis en Londres o lo sacáis del hospital y lo lleváis con vosotros? Entiendo que en Nottingham también habrá hospitales, ¿no? Sí, sí, claro. Un viaje en coche no va a hacer que se le abra la herida ni nada así, ¿no? O sí, o están los tiendes de jodido para pasar una semana. Primero, ya que es mi salud, primero de todo habría que hablar con los médicos a ver cómo sería un traslado así. Correcto. Se lo comentáis al médico. El médico en principio dice que bueno, que vamos a ver que muy grave no está. Lo que pasa es que sí te advierte que lo suyo es que estuvieras ingresado en cama sin hacer mucho esfuerzo. Porque es cierto que si haces esfuerzos, si no tienes reposo y demás, pues la recuperación va a ser más problemática. Es raro que se te vayan a abrir las heridas como para que te vayas a desangrar. No es una herida tan grave. Lo que pasa es que el médico sabe que te recomienda sobre todo que no hagas esfuerzos, que no te muevas, que te quedes en cama, que recibas asistencia médica, que te cambien las vendas todos los días y demás para que no haya infecciones y sobre todo para que la curación se vaya produciendo lentamente. Porque si te encuentras mejor y empiezas a ir de un sitio para otro y tal y cual, pues luego la recuperación no es buena y en vez de una semana son dos o tres, es lo que te recomienda, que cuanto más reposo mejor se pondrá usted. Pero vamos, que el hecho de que vayas a hacer un viaje en coche, en tren o se vayan a ir a la playa y vayan a coger un apartamento en la playa, pues tampoco necesitas hospitalización realmente. Sabes que te puedes recuperar, o sea, no es imprescindible que si alguien, el señor O'Brien, no se le dan mal los primeros auxilios y la medicina y demás para cambiarte las vendas y eso lo puede hacer. Entonces, como queráis. Que no tengan a ver un hospital. Sí, sí, no tengan a ir médico. La cuestión es eso, si está en condiciones de viajar y si él quiere viajar, claro que también es su salud. Se le puede llevar perfectamente. Y no es, o sea, no estás tan grave como para decir, guau, un viaje en coche y lo van a hacer. Mira, si pueden hablar con uno en el hospital de Nottingham para que me sigan tratando allí, sí. Pues no va a haber problema con eso. De los hospitales donde estoy pueden hablar con uno de Nottingham para que me sigan tratando allí, sí. Escucha, y si no pagamos uno privado con el dinero de Elías, ¿sabes? Si no buscamos un hospital privado y pagamos uno privado, ya está. No hay problema. Sí, a eso me refería. No hay problema con eso, te pueden trasladar perfectamente a... ¿Vale? Te pueden trasladar. Así que esto es el día 28. Pues vamos a pasar al 1 de marzo. Qué guay. Vale, lo tengo por aquí. El 1 de marzo, domingo. Hoy es cuando llegáis a Nottingham. Hoy parte el Ivory Wind. Parte ahí... Hacia... Hacia Shanghái, recorriéndose medio mundo antes de llegar. El barco de Lars Thorberg partía hoy. Entonces, pues eso, estáis en Nottingham. Es un poco eso. ¿Cuáles son los planes que tenéis acerca de todo esto? ¿Qué queréis hacer? A ver, está claro que en la caja fuerte hay algo importante. Y no creo que dentro de la caja fuerte nos vaya a parecer un devorador de estos dragones. Escúchame, nunca... Lejor ovaría y me alargaría después de este país, aunque por mucho precio que le tenga, porque ya estamos en un periodo abismal. O sea, lo primero que se recopere Moran, que eso es lo fundamental. Estáis en condiciones de viajar un viaje largo, lo que sea. Ir mirando los siguientes destinos. Ver si... Un poco la parte de cómo reemplazamos el personaje de Garrett. Por si es alguien de aquí aliado de Inglaterra o es alguien que venga de fuera, de otro país, pero que esté aquí puntualmente de Inglaterra y luego viaje con nosotros. Por eso, eso. Y no sé. Yo por lo menos, por asaltar la caja fuerte, por ver lo que hay. Porque si hay alguna pieza clave de esto que estén construyendo, si la destruimos o la robamos, por lo menos le retrasamos los planes. O a lo mejor es la explicación del reloj que sé que tenían sincronizado, que tenían un reloj sincronizado. Claro, el problema es que si estamos ya a uno, ya ha pasado lo que haya tenido que pasar el sábado. Sí, el sábado... Claro. No sé si va a ser un descoí, me refiero. El sábado irán los sectarios, pero se encontrarán también un desastre por allí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Se van a encontrar los cadáveres, se van a encontrar todo igual. Pero no hemos ido, por ejemplo, al sitio ese que parecía algo egipcio, ¿no? Al fondo, que no hemos ido... No, nos hemos largado... Claro, como no hemos ido, no sabemos si se hace allí, si ya lo tenían todo preparado. Por eso yo dije que si donde no había nada había huellas de cajas o de algo, porque pensaba, digo, a lo mejor han dejado las cosas allí. Entonces, podemos mirarlo. Pero a lo mejor nos arriesgamos demasiado. Si vemos que es muy arriesgado, echamos para atrás. Yo es que Londres ahora mismo lo veo un poco bastante fuera de lugar. Está siendo demasiado más duro de lo que iba siendo Nueva York. Pero es que aquí, por lo menos, hablamos el idioma y es un sitio civilizado. Imagínate cuando estemos perdidos en medio de Egipto o de, no sé, de Nairobi o de poco de otro lugar. Claro. Australia, que es todo... O ahí, o contactamos con gente que sepa del lugar, porque son nativos de allí. Pero Londres es que ahora mismo es inviable. Rematemos, hagamos lo que más daño les haga, que yo creo que lo que nos queda es la parte de la caja fuerte. Y una vez que rematemos, lo hagamos. Decimos el destino y nos lo hagamos. Miramos los barcos que vayan a salir y asaltamos justo el día antes de que salga el siguiente barco. Y ya está. Además, tenemos los pasaportes de Gabi, ¿no? Nosotros los hemos quemado. Que me va de igual, pero bueno. No creo que a Gabi le cueste hacer su pasaporte nuevo. La cosa es que si se hace pasaporte es el que se va a salir. O sea, que este tipo... Lo que sí que Jaime, sí que él escribiría una nota de estas anónimas al policía que estaba investigando lo de los asesinatos rituales. Explicándole un poco el mecanismo y lo que pueden encontrar si van a la Midhouse. ¿Vale? Con esos bastones, que los guardias de seguridad habría. Esto llevo semanas dándole vueltas al... Llevo semanas dándole vueltas al tarro. Y es lo que os decía antes. ¿Tenéis alguno de vosotros que tenéis derecho? No. ¿O no tenéis nada en derecho? Podríamos contratar uno. Claro, es que vosotros... Vamos a ver. Si no tenéis conocimientos de derecho, no sabéis hasta qué punto las pruebas que tenéis pueden incriminar a la vida. Me parece bien. Entonces, lo que había pensado es que, joder, conocéis a un abogado... Tenemos un abogado en Nueva York. Sí. Un abogado en Nueva York. Entonces, es cuestión de hablar con Carlton Ramsey. Y Carlton Ramsey, en un par de días, os va a contactar con vosotros y os va a contar las posibilidades que él cree que tenéis para incriminar a Gaby Gang con lo que habéis conseguido. Recuerda que tenemos fotos también. Tenemos fotos de los lugares, o sea, los bastones dentro de la casa del propio Gaby. Claro, esa es la movida. Mira, lo más incriminatorio que tenéis son los bastones. Lo que pasa es que, claro, aún así, los bastones no acaban de ser pruebas reales de que ese tío es un asesino. Porque es que lo que os cuenta Carlton Ramsey es que, vamos a ver, partimos también de la base de que Carlton Ramsey ha investigado a Gaby Gang y sabe quién es. O sea, Gaby Gang es un lore inglés con muchísima pasta. Imaginaros también los abogados que tiene ese tío. ¿Sabes? Entonces, conseguir pruebas reales para incriminarle es muy complicado. Porque realmente lo que piensa Carlton Ramsey que tenéis es que, joder, te puede organizar una defensa diciendo que, efectivamente, que ellos son unos adoradores de una secta milenaria del faraón negro y que hacen sus cosplays y se disfrazan y hacen el gilipollas. Pero no matan a nadie. ¿Sabes? Y claro, más allá de eso, no tenéis nada. O sea, claro que nos vestimos con túnicas. Claro que nos juntamos aquí todos, pero nos juntamos en mi casa, en un lugar privado. Y entonces, además, intentar meterle mierda a Gaby Gang con estas pruebas, os va a incriminar a vosotros de la forma que habéis conseguido las pruebas. Claro, ya. Pero si levantamos una sospecha relativamente creíble, yo no te digo que podamos culparlo, pero entiendo que la policía, si levantamos la sospecha con el policía que está investigando asientos de rituales y le apuntamos un poco en la buena dirección, en el Blue Pyramid, que ponga a alguna gente a escuchar, que ponga a hablarlo, que le apriete las percas al dueño para que sepa un poco lo que se cueste, que vaya a la misma cosa. Yo no digo que levantemos y digamos, es decir, a la cárcel. No de aquí a mañana, ¿sabes? No de aquí a mañana. Claro, por lo que te dices son las pruebas, las pruebas que vais a... O sea, si tiráis por ahí, demandarle un anónimo al policía y demás, oye, mira, tal, tal, tal. Claro, lo guapo es lo que te dice Carlton Ramsey, es que, joder, si tuvierais fotos de Gabiglán estrangulando a alguien, exacto, pero sí que estaría de puta madre. Pero hemos venido un día antes. Es que fuimos el día que no mataba a nadie. ¿Quieren que hagamos un trabajo? Claro, no, es la cosa, es lo que dice el abogado, ¿sabes? El abogado cuenta que, hombre, que con lo que tenéis, ostras, es difícil, contra un tiempo tan importante... Lo que tenemos es que apuntar a la policía en la dirección que tiene que ir. Y luego ya tenemos que confiar en el buen hacer también de los que no sean corruptibles, un poco como en el mayor, ¿sabes? Habrá policías que se hagan mutis por el foro porque les tengan billetes y otros que digan, oye, pues... Voy a apuntar por aquí que el martes 3 de marzo le enviáis cosas a la policía. De una forma anónima, le mandáis unos paquetes... Pero déjate, quédate alguna túnica... No, no, sí, lo que le mandamos es todo descripciones y fotos, ¿sabes? Ah, vale, vale. No le mandamos ningún objeto, no le mandamos ningún objeto físico. O sea, le hacemos los dibujos y las fotos de las barras que hemos encontrado con el Amnisher House, dentro del Amnisher House, con lo cual pueden ubicarlo físicamente en el espacio. Y ahora, mi pregunta, Jaime, ¿cómo de difícil en una población aquí en la que hay pilluelos y está un poco la recesión después de la primera guerra mundial y tal, sería de complicado encontrar un falsificador? Porque teniendo la letra de Gabigán, estoy pensando en qué ciudad. Pues en Nottingham, por ejemplo. ¿Tú quieres encontrar un falsificador? Quiero a alguien que pueda hacer una nota escrita, manuscrita, con la letra de Gabigán, ahora que tenemos la letra propia de su puño y letra, con las mismas inclinaciones y tal, y que la pueda mandar a la de la tienda de especias, un poco por mal meter entre los dos. O sea, aquello que dijimos al principio inicialmente, ver si podemos generar un poco esa discordia, ¿sabes? De decir, oye, aquí Gabigán se quiere comer todo el pastel y tú a lo mejor es la siguiente sacrifica. Llévate cuidado. Y si eso a ella lo pone un poco contra Gabigán, pues por lo menos sus planes se van medio retrasando, ¿sabes? Antes de que desconfian uno de los otros. O sea, copiar la misma letra que tenemos en la carta, claro, efectivamente con alguien que la pueda hacer. Yo te iba a preguntar, con mi profesión de restaurador, ya que restauro cosas, ¿podría copiar...? Podría restar una carta de Gabigán. Es como una restauración, pero sin restaurar nada. O sea, podrías intentarlo, pero yo lo veo chungo. Yo lo veo chungo el falsificar una letra de Gabigán. A ver, mientras ellos buscan un falsificador, mientras intentan, yo intento. Lo va practicando. Lo digo porque... Sí, en este tiro de tiro restauración a ver si... A máquina eso canta mucho, pero si es con la misma letra de Gabigán, por lo menos siempre un poco la discordia, ¿sabes? Luego se lo puede creer o no creer, pero por lo menos siempre la discordia. Mirad, si queréis, para ir encarrilando hacia el final... O Ángel se hace un falsificador, que puede ser otra opción. Está muy bien. Aparte del fielderitas estaba el falso. Ángel se tiene que hacer un falsificador. Y además... Un falsificador de Shanghái que es agentes marciales. Me hago un ladrón y me matan por robar. Me hago un arqueólogo y me matan por arqueologar. Me hago un falsificador, me van a matar por falsificar. Me va a hacer un churrero. Y me matan por un churrero. Por lo menos os doy de desayunar. Un cocinero, tío. Digo que si queréis, si queréis, podemos encarrilar esto... No sé, como... Es que me sabe mal que Ángel no vaya a participar en la sesión. No, 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 no. No pasa nada. No, pero él no puede participar. Yo estoy en el hospital. Claro, por eso que si estáis los dos fuera de combate. Entonces, luego por otro lado, estaría chulo ir terminando Londres. Porque a Londres realmente... Claro. ...un poco más le puede quedar. Entonces, si queréis... Por eso digo que con la caja fuerte mirarlo para el día antes de que salga el balcón. Vamos a... Mira, el día 3 es en el que habéis enviado las pruebas al policía. ¿Vale? Habéis enviado fotos y demás. No sé, ya veremos a ver cómo se desarrolla esto. Las cosas de Palacio van despacio. A lo mejor de repente cuando estáis en Nairobi, el señor... En agosto, el señor Carlton Renzi os manda un telegrama y dice... De todas maneras, la carta a la de la Empire Spices sí que se la enchufamos también. Buscamos alguna manera de tener algún falsificador un poco pagado y tal. Vale, vamos a contar que entre que buscáis al falsificador, tal, 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 la carta a Sara Sakti y a la de la Empire Spices la vais a mandar el jueves 5. Vale. Vamos a apuntarlo por aquí también. Y mientras ellos están en el hospital y eso, yo aprovecharé para hacer un par de viajes en coche, un poco por inspeccionar la zona donde debería estar las manufacturas de la caja fuerte, ¿vale? O sea, por ver la zona, por saber lo que hay, la gente que va, que entra... El sábado 7, el sábado 7 es cuando Moran va a hacer su tirada de recuperación, a ver si se espera de la herida, ¿vale? El día 7 es cuando va a llegar esa tirada. Entonces, entre el 4, el 5 y el 6, pues entre Henry Kastel y Kalevo Bryan, echáis un vistazo a Manufacturas Henson. Sí, gente que entra, gente que sale, gente que tiene... Voy a contar más o menos, porque Manufacturas Henson es una... Manufacturas Henson, a ver dónde lo tengo, lo tengo por aquí... Manufacturas Henson es un taller, ¿vale? Un taller, o sea, un taller pequeño en un polígono industrial en las afueras de Derby, ¿vale? Entonces, bueno, la cosa es que en este taller... A ver... El taller lo rodea a un muro de 3 metros de ladrillo, ahí en el polígono industrial, y dentro hay un patio. Y entonces, ahí ves que hay puertas de hierro forjado, creo que por delante y por detrás, ¿vale? Y está cerrado día y noche, están cerradas las puertas, lo que pasa es que durante el día hay gente trabajando. Durante el día hay, durante el día hay gente trabajando, hay, pues eso, currantes... ¿Cuántos eran? Esto lo tenía por aquí. A ver, si doy con ello, te lo describo bien. Aquí está, efectivamente. Te pasas unos días echando un vistazo ahí alrededor del taller y ves que el taller abre por la mañana a las 7 de la mañana. Tú lo estás viendo el miércoles 4, a las 7 de la mañana abre. Y vienen 11 mendas a trabajar. Hay dos que obviamente son guardias, que se quedan por allí dando vueltas por las puertas y demás, vigilando el cotarro. Y los otros 9, pues tienen pinta de trabajadores, pero no son trabajadores tampoco de pico y pala. Tienen pinta, por los uniformes que llevan y los monos de trabajo que llevan, tienen pinta de trabajadores cualificados. Gente que trabaja allí, pero que tienen ciertos estudios de ingeniería y demás. O sea, no tienen pinta de ser... O sea, no son picapedreros ni mineros del carbón. ¿Qué producen exactamente? Pues la empresa se llama Manufacturas Henson. Y un poquito de investigación también que hagáis acerca de Manufacturas Henson. Tiene pinta de que lo que se cuenta de ello en el registro de negocios y demás, está catalogado, es un negocio que pertenece a Edward Gavigan, que lo adquirió en 1921, ¿vale? Y que está catalogado como fabricación de piezas de máquinas. Así en abstracto. Fabricación de piezas de máquinas. Igual te hacen tornillos, que bielas, que pedales de bicicleta o válvulas para un cohete espacial, ya sabes. Un aeronave, una aeronave. El gacheto cóctero. El gacheto cóctero este que se está fabricando Gavigan, ¿vale? Pues es la cosa. Es lo que se supone que fabrican. Y lo que ves es eso, que todos los días, o por lo menos el miércoles y el jueves. ¿Y quién abre la puerta a las 7 de la mañana? ¿Es una persona con una llave única? Sí, la puerta la abre un tío que tiene pinta de ser un poco el capataz. Hay uno que parece que es el jefe, ¿vale? Tiene pinta de jefe. Es el que aparece allí por la mañana. Pero vienen todos, vienen todos. Y también si te fijas, ves que hay 4 o 5, sobre todo los dos guardias, el capataz y otro tipo, esos 4 parece que tienen un hostal alquilado muy cerquita de la fábrica. Mientras que los otros 7, que parecen mal los currelas, los ingenieros, esos parece que viven en hoteles de derbi, en un par de hoteles de derbi. Están ahí en un hotel, en un hostal, no sé qué. Y entonces viven allí y por la mañana a currar y por la noche a dormir. Pues qué bien les tienen que pagar para que estén durmiendo el hotel. Claro, ya te digo. Y hombre, Gabigán dinero tiene. Y parece que... Sí, pero Ed tampoco... Esclavitud total. Tiene una empresa que funciona muy bien, hombre, esclavitud. Igual se lo paga él, igual se lo paga él el hotel. Sí, sí. Igual el hotel también es suyo, igual también lo ha comprado. Ten cuidado que tiene todo medio... El hotel es suyo, se lo paga ellos, lo desgrava y encima sale ganando. Encima sale ganando pasta, que lo más jodido eso es. Encima el tío se ha caído a beneficio. O sea, nadie se hace... Me da rabia haber pagado los 10 libros. Vamos ahí con una hoz y un martillo, se va a cagar. Vale, entonces es un poco lo que veis, que viven casi todos en Derby. Algunos en sus casas, otros en un hostal, otros tal. Y a unos 200 metros, es lo que te digo, a unos 200 metros hay una casita que parece que... Una casita alquilada donde viven el Capataz y otros tres tíos. Lo de robarte la llave no es viable. Pues, vale, ves que a las 5 de la tarde se van. A las 5 de la tarde se van y lo que ves es que por la noche se quedan dos guardias vigilando. Hay dos tíos que están... O sea, siempre hay gente dentro. Entonces, cuando se va todo el mundo de trabajar y demás, pues hay dos tipos que se quedan vigilando por ahí el repito. ¿Le habrá una ventana por ahí suelta? Es eso, es un... Realmente es eso, es un muro. Lo tengo por aquí, si tengo el mapa y todo. ¿Ya queréis entrar en otra casa? Yo creo que este... Yo prefiero entrar por la puerta principal, viste el éxito de... Sí. ...de la puerta de sitio. A no ser que llamarte con hermano que de repente... Ojalá. El píldorita. Saltar, saltar. Muy el píldorita. Ese... Podemos contar su historia después de... Después de lo que pasó. Lo puedo enseñar aquí. Más o menos para que te eches una idea. Este es un poco el plano general. A ver, ¿dónde doy con ello? Aquí. Aquí. Y aquí. Y lo puedo compartir por... Quitamos esto. Compartimos. Esto. Creo. Aquí está. Y lo compartimos aquí un poquito más grande aquí. Y este es el... Este es el taller con el muro exterior y todo. ¿Vale? Sobre todo lo que tiene es eso. Las dos puertas. El 15 y el 16. Que son dos puertas. Una mucho más grande. Para meter mercancías y estas cosas. Y luego una puertecita un poco más pequeña. Que es donde... Por donde puede entrar... Puede entrar el personal sin necesidad de abrir la puerta grande. ¿Vale? Y entonces luego los edificios grandes esos. El 13 y el 14. El 13 y el 14. El 13 parece una especie como de horno. Horno rollo fábrica y demás. Donde sale un humazo a lo largo del día que no veas. Que deben de hacer ahí labores de tal. Y el 14 tiene pinta de ser más un taller. ¿Sabes? Entonces parece que funden utilizando carbón y metales. No sé qué. Funden movidas aquí en el 13. Y luego esos materiales se los llevan al 14. Y en el 14 los manufacturan y hacen lo que hagan con ellos. ¿Vale? Luego el 11 y el 12. Creo recordar que son algún tipo de cobertizo. O algo por el estilo. A ver. Creo recordar que son eso. Un cobertizo de madera. Y el 11. Son unos retretes, unos lavabos. Por lo que ves. Ya te digo que te pasas un par de días vigilando. Viendo el funcionamiento. Y tal vez que de vez en cuando sale alguien con cara de me estoy meando. Entra en el 11. Y cuando sale sale aliviado. Pues deduces claramente que eso debe ser un baño. Y el 12. El 12 sí te llama la atención. De que el 12 parece un cobertizo de madera. Que está en desuso. Parece que no hay nada en el interior. O sea, no entra ni sale nadie. En los dos días que has estado vigilando. Ahí no entra ni sale nadie. ¿Vale? Y es lo que ves así un poco el mogollón. Tiene la pinta de que en el 14. Es donde tiene que estar seguramente la oficina del capataz. Estas cosas. Mientras que el 13 es más el lugar por donde se trabaja así el metal. El 12 tiene pinta de tener ahí la caja fuerte. Tiene una pinta. No lo utiliza nadie. Gabi Gant dice a mí no me toquéis esa cobertizo. Está claro. Y en el cobertizo no entréis que tengo el mío. Exacto. Los edificios que se ven al lado. Hay una fábrica de ladrillos. Que entiendo que está todavía activa. Sí. Son otras dos fábricas. Otros dos talleres. Es un polígono industrial. Está rodeado de... Por eso digo que están activas. Que no hay ninguna que se vacía ni abandonada. Están separados por detrás. Pues por detrás habrá también un par de talleres, de fábricas, de tal, de lo que sea. Así un poco separados. Dejándose espacios los unos con los otros. No hay nada de apente. Esto ya te digo. Es un muro con un patio dentro y con los edificios dentro. Es un sitio bastante grande. ¿Qué nos impide coger una escalera y pasar por el otro lado? Nada. Bien saludo. Bien saludo. Los guardias con linternas mirándote mientras bajas las escaleras. No, porque si vas por el otro lado, donde nos están vigilando... ¿Qué nos impide prepararnos como saltadores olímpicos de pérdida? Sí, saltadores. Claro, o sea, realmente... Si ponemos dos escaleras, uno ponla y otro para otro, tenemos un puente. No tienes... O sea, nada te impide entrar ahí con una escopeta y a la que saltas dentro y te ve el guardia y dices... Oigo que hace usted aquí, pam, pam, a tomar por saco. Nadie te impide. Hombre, que nos diga... Que realmente podéis... Que podéis hacer... Estáis... Yo considero eso que estáis Henry y O'Brien. Estáis echando un vistazo al día. Habéis como ha trabajado tal. Volvéis a ver al señor Moran. Debe que señor Moran, hemos visto esto y tal y cual. Pero Moran pues también nos cuenta y demás. Moran a lo mejor se ha hecho un amigo, que es un enfermero que hay por ahí. Señor Garvey va a ser enfermero. Seguro que hacía. Morirá inyectándose una... Efectivamente, morirá enfermero. Bueno. Un día de estos que sea una enfermera. Pues nada. Tenemos que hacer una compañía. ¿Y si te haces una ficha de un trabajador de esa fábrica, Ángel? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Tengo que matar. Mi nuevo personaje es... Gaby Gann. En todo momento. Ostras, podemos salir aquí Gaby Gann ahora mismo. Más de hacernos unas palabras. Bueno, si queréis con la info que tenemos, esperamos un poco a la semana viene mientras que se recupere Moran y que Ángel tenga claro el personaje que se hace. Y más o menos con todo lo que tenemos en mano y lo que haya apuntado Moran en los crucigramas. Es decir, que lo hayamos ido pasando. Montamos nuestro plan. Vale. A ver, yo tenía pensado un personaje de repuesto, pero es verdad que no sé cómo de útil puede ser. Entonces, habría que discutirlo. Hombre, un restaurador no es muy útil, pero fíjate cómo va a subir. A ver, el restaurador no está en las bombas de humo, que tenemos ahí un... De verdad, no lo he usado aún. Joder, qué mala suerte. Hace lo que te guste. Eso al final, a gusto personal. Ya vemos cómo lo trabajamos. De todas maneras, para los que duran los personajes. Sí, es para lo que está saliendo. Si te haces uno y luego no te gusta, pues... Tú piensas que ahora tienes la racha. Hacemos un dragón. Ya está. Hacemos habitación del máster y ya está. Pero que no, que no te preocupes. A ver, dentro de lo que cabe, mira que pueda ser útil en algunas cosas. No te haga su... Algo que no, pero más allá de eso. Ya. Más sentimiento. Hace un australiano campeón de lanzamiento de Boomerang y así vamos a Australia después de esto. Echa de menos a Yamal ahora. Sí, la verdad es que Yamal. No le diga eso. Además, cómo se emocionaba con las cosas cuando en plan... No, sí, sí, estos son mis estudios. Vas a recibir un premio. ¡Oh, qué guay! Me ha recibido un premio. Súper emocionado. Yo tendría un amigo que fuera como un hermano y le enseñó todo aquello. El problema es que todos sus amigos eran gente más chunga que él. Era el más espabilado de toda la comuna. Pues si queréis, ya os digo, exploráis el sitio este, averiguáis los hábitos de esta gente. El sábado el señor Moro no hace su tira de recuperación. Veis que el sábado y el domingo la fábrica cierra. Creo que darán dos guardias, entiendo, ¿no? Claro, abre de 7 a 5, abre de 7 a 5 de lunes a viernes. El resto del tiempo está cerrada. Lo que pasa es que siempre que está cerrada hay al menos dos guardias dentro en el patio vigilando. Están normalmente en el edificio 14, pero cada media hora, cada hora o una cosa así, pues se dan un paseo por el patio y ven que no hay problema y tal y cual. Y vuelven otra vez a veces por parejas, a veces en solitario. Están vigilando el lugar. Normalmente tampoco entra nadie, ni les allanan el taller ni nada por el estilo. Os llama la atención también eso. Este taller tiene vigilancia nocturna. El resto de fábricas, talleres y demás no tienen tanta vigilancia. O sea, cuando cierran, cierran y se van a casa y listo. ¿Y los vuelos de seguridad son de los que duermen en el hostal o de los que duermen en el hotel? En el hostal. En el hostal que está a 200 metros. Y si le metes algo así en la bebida. Eres mayordomo, puedes hacerlo. Y tú manejas los químicos, así que tú dirás. O sea, el plan que queráis. Pero es eso, los fines de semana, los fines de semana, o sea, si vais de lunes a viernes de 7 a 5, podéis hablar con el capatazo o lo que sea y contarle lo que queráis. Y si queréis ir en plan que nos vean, pues siempre hay un par de guardias por ahí. Pero, bueno, pues eso, que nos vean. Le damos un poquito de arsénico. Vamos a ver cómo lo enfocamos. Y entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer antes de acabar es que el señor Morán haga su tirada de recuperación. Yo voy a hacer primero una tirada de medicina, ¿vale? Para ver si tu tirada la vas a hacer con ventaja o si la haces sin ventaja. Entonces yo voy a hacer una tirada de medicina con un 65% que tiene un médico así en condiciones. Que yo he buscado uno que fuera bueno. Porque es un 65%. Que no es un veterinario. No, pues 65 yo creo que está bien, ¿no? Es un especialista. Escúchame, yo tenía 80. O sea, tampoco es de creaje. Pero porque tú eres un superhéroe protagonista. No, me refiero que está bien. Esto es un éxito, ¿vale? Está éxito. Como es un éxito, tú ahora, Morán, tienes que hacer una tirada de constitución. ¿Vale? Y la vas a hacer con ventaja. Venga, va. Venga. Vale, una tirada de constitución con ventaja. Espérate, ¿cómo se hace la tirada de constitución con ventaja? La de constitución. Tira constitución y entonces te saldrá ahí tirar dado de bonificación, penalización. ¿Sabes? Dale a la característica constitución que te hace la tirada. Le he dado dos veces. Uy, eso que va con detrás. No te hace caso. Tranquilo. Respira. Ahora saldrán las tiradas, entonces. Es que está respirando el pobre. Ahí está, que le falta la tirada. Yo creo que la macro funciona, ¿no? A ver. Ahora. Eso sí, no, no, pero eso sí. Eso sí, yo. Eso sí, yo. Para mejorar que la macro funciona. O sea, que... Nos has quitado la buena tirada. A lo mejor es que lo tienes en modo edición o algo así. La macro ha tirado dado. No, yo creo que es que le va mal al internet. Se ha caído la conexión. Se ha caído. O la conexión, sí. Está como Bill Murray en Milán. ¿A qué largo? Ahí está, ahí está. Toma, las he sacado las dos. Las dos. Ahora han salido las tiradas. Vale. Vamos a ver. Es un éxito difícil. De todas formas, Moran, si puedes... Bueno, ahora mismo está caído. No está. Cuando vuelva. Que si puede tener un dado de 10, puede mejorar la tirada. Y es que sacando un extremo recupera más puntos de vida. Claro, eso sí. Entonces, por si saca el extremo. Bueno. Luego también quiero aprender el portal, que yo creo que ya me toca también. Se ha tirado Stranger, dice, por Telegram. Sí. Ahora vuelve. Sí, ahora volverá. Yo me imaginaba a Ángel cogiendo la piedra como en Indraños y el templo maldito, con las piedras estas cerradas ahí. Calima. Calima. Yo decía, digo, pues guardamos esto y no lo llevamos. Pero digo, joven, qué fácil. Ahora, si queréis, os lo cuento. Os lo cuento. Bueno, no sé. Bueno, son cosas así. Toma, agarren lo que queda. Cosas que pasar. Ostras. Cosas que... A ver, cuando toca... Me da mucha pena, porque con el señor Garret iban a haber pasado cosas graciosas. Ya, ya. Y es una pena, porque al final lo que le ha llevado a eso al final ha sido el ansia investigativa, o sea, el ansia de saber más, el conocimiento. Claro, es que al final es muy tentador, ¿eh? Tener todo el conocimiento del universo en tu mano. Bueno, en verdad, los que se han muerto, se han muerto por lo suyo. Me refiero. Como jugador, piensas, no tengo que tocarlo. Pero tu personaje, un personaje que ha estudiado arqueología, que ha estudiado tantas cosas y que coge la piel y la piel está susurrando en el secreto del universo, es difícil, ¿eh? Difícil decir que no. No, y que son muchos puntos de mitos de chulo lo que te está dando. Que sí, que sí. Un dadito de seis cada, ¿sabes? Está muy bien. Ostras, qué bueno hubiera sido eso para los que empezaran. Toca la piedra. De repente va bajando un punto. Sí, vamos a ir a visitar la casa de Gabi cada tres meses. Eres nuevo integrante, no te preocupes. Tienes que tocar esta piedra. Vente, acércate a una casa ahí. Es el rito de iniciación para este grupo. Hay unos sectarios, pero no te preocupes. No, no. Veas por la piedra. Tú que eres sectario, no te preocupes. Esas imágenes pasarán. Qué bueno. Espera, voy a pausar un momento. Si quiere gastarse 10 puntos para que sea más la recuperación. No, lo que voy a hacer es tirar. Ha tenido un éxito extremo, o sea, ha tenido un éxito difícil. Le tiramos un dado de bonificación. Saca un 6. Se queda con el 23. ¿Vale? Ese éxito difícil recupera un dado de 3 de vida. ¿Vale? A ver. Un dado de 3 de vida. A ver. Total. A ver, un momento. Vale, esto es así. Vale. Vale. Vale, ya está. Es que realmente, para curarse la herida grave, tendría que sacar un éxito extremo. Lo que pasa es que también... Bueno, no, un 0. ¿Cómo? Eran dos oportunidades de 10, ¿no? Porque con un 13 lo hacía y con un 0,3 también. O sea, tenía dos posiciones. Bueno, ahí está. Pero que me refiero que no es necesario tampoco, porque las dos formas de quitarte la herida grave es sacando la tirada extrema de constitución o alcanzando ya a superar la mitad de tus puntos de vida máximos. Entonces, como ahora mismo gana 3 puntos de vida, se pone en 10 de 14. ¿Vale? En 10 de 14. Y entonces, es que solamente le faltaba un punto de vida para perder la herida grave. Entonces, pues eso se pone ya en 10 de 14 y ya lo que pasa es que ahora recupera un punto de vida cada día. Entonces, ya no tiene marcada la herida grave y tiene una recuperación de un punto cada día. Entonces, eso, estamos en el sábado 7 y nada, pues el próximo día decidís ahí. El señor Moran ya se encuentra mucho mejor. Le faltan solamente 4 puntos de vida. Ya está mucho mejor en el hospital. Y el próximo día os lo contaré en detalle. Para eso os lo contaré el próximo día. Pero yo creo que, bueno, como estáis aquí en Nottingham y eso, bueno, ya veréis. O sea, pero estáis en Nottingham, estáis investigando Manupactura Henson, el señor Moran está muchísimo mejor y Ángel se tiene que hacer un personaje nuevo para la próxima sesión. Así que, oye Ángel, ahora en serio, ¿qué personaje has pensado? Que nos tienes ahí de... Es que he pensado uno, pero no, pero que sí, pero que no. Pero vamos a ver, Cairo. Había pensado en un astrónomo. Pues estupendo, un astrónomo. Bueno, está bien. Un astrónomo con barba blanca y pipa de estos así, yo he enloquecido de mirar las estrellas. Y se llama Marlene. De hecho, mira. Ay, no lo vemos. No lo vemos. ¿Qué es eso? Que tiene pipa, que tiene pipa. ¡Ah, que tiene una pipa! Hace lo mejor como Rapel, así como... Y se llama Galileo. Aquí entra José. Ahí mira, ya ha caído. Rapel. Le vamos a dar las buenas noticias. Pues, José, hemos hecho las tiradas estas. Has recuperado tres puntos de vida. Ya superas la mitad de tus curvas de vida máximos. Estás en 10 de 14. Ya no tienes la herida grave. Entonces, ahora cada día recuperas un punto de vida. Así que en cuatro días estás ya perfectamente. ¿O hay automáticamente o hay que tirar? Sí, sin tirar. Automáticamente. Sin tirar, no. Directamente ya. Al no tener marcada la herida grave, cada día recuperas un punto de vida. Entonces ya, pues eso, te dan el alta en el hospital. Ya te han terminado de curar y demás. No estás perfecto. Te puedes quedar cuatro días más, si quieres, ahí con el bello enfermero ese que has conocido. Pero te puedes ya... Y estáis planeando eso. Estáis planeando una idea para ver si estamos a sábado 7 de marzo. Estáis planeando a ver cómo colaros en Manufacturas Henson, a meterle mano a esa caja fuerte. Oye, a lo mejor no sería mala idea colaros de alguna forma con alguna excusa para poder ver dónde está la caja fuerte y luego colaros de tiro hecho y reventarla. De hecho, mi idea era pedir trabajo, pero habría que ver quién lo hace porque así ya le van a calar la cara. O queremos un producto de ellos. Es que como no se sabe exactamente lo que fabrican, a ver qué va. Si dices, ¿quiere una pieza de Flunger? O de un barco. O de un barco. Me han dicho de un barco o de algo así. Venía buscando una junta para la trócola. Claro. Esas piezas que tenemos, ¿nos ha ocurrido en algún momento llevarlas a algún ingeniero? Sí, sí. A uno que hace lavadoras. Y supo lo que era. La llevasteis a un... No, pero se la llevasteis a un... No, no, que lo sacó a la tirada. Y sacó un tiradón y fue el que os dijo que eso era parte de un tipo de ingenio volador. Sí, sí. Y se pongo que un ingenio volador. Vete a tomar un tiro. Que fue cuando dijimos lo del gorrocóptero y... Claro, claro. Y el avioncito como el del líder de los mismos. Esas piezas, el ingeniero al que se las diste y sospecha que son para un artefacto volador. Que esa fue la cosa. Y nada, chicos, pues lo dejamos aquí y la próxima semana nos vamos a... Oye, Ángel, que puede ser vaquero, ¿eh? Puedes venir desde Estados Unidos siendo vaquero. Mascando tabaco y... Estaba echando un ojo y digo, hostia, jurista no sé qué y vaquero. Vaquero. Eso es. Pues nada, chicos, joder. Una pena que el señor Garren no haya sobrevivido. De verdad, de la buena. Me hubiera molestado que no haya sobrevivido. Pero bueno... No te habituas a sacar mucho el bicho ese y ya sabes lo que pasa. Eso. No, no, pues sí está claro. Pero es que es un monstruaco. Si yo ya lo sigo. Yo a veces lo he sacado a dos muertos. Con la tontería Londres al final se ha cobrado la vida de cinco personajes. Uno, dos... El padre Barnaby. Tres, cuatro... Tres, cuatro... Garret. No, cuatro, ¿no? Yamal, Garret, el médico, el padre Barnaby. El médico y Vera desaparecido. Y la desaparición de Vera. Bueno, Vera... Pero Vera está muy viva. Está re que te viva. Mejor que nunca Vera. No la manicura en estos momentos. Se está riendo de nosotros diciendo... No, 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 no. Le vi. Mejor que es una zona de cristal viendo, o sea, ir riendo. Sí, sí. Bueno, gente. Por nada. Corto la grabación. Nos vemos en la próxima. Cuidadito con la carretera y que lo pasen ahí. Eso siempre. Eso siempre. Sí que esta grabación está hecha justo en la previa de las CDN del 2024. Dentro de 10 años escribiremos en 2024 la previa de las CDN. ¿Cómo se pasamos? Esperando. Qué contento estoy. Ayer me cargué a uno. Fíjate. Lo que he hecho de un relactado ahí. Tranquilo, chicos. No voy a matar a nadie que ayer me cargué a uno. Qué bueno. Bueno, chicos. Hasta la próxima. Hasta la luna. Hasta otra buena. Hasta la luna.